Que me falten las cosas que adornan la carne O el poder que injusto nos vuelve a los hombres Para el verso vacío que me falte el silencio O la voz si no puedo, o la voz si no puedo decir lo que siento Pero nunca una mesa rodeada de amigos De muchachas, guitarras y el duende del vino Si hay muchachas hay vida Por donde esté hay un amigo Si hay guitarras, canciones Y hay misterio en el vino Que me falte el halago de los adulones Cuando ya no me ames Que me falte la noche Que me falte la vida Si no puedo ser libre Que me falten las flores Que me falten las flores Cuando ya no respire Pero nunca una mesa rodeada de amigos De muchachas, guitarras y el duende del vino Si hay muchachas hay vida Donde esté hay un amigo Si hay guitarras, canciones Y hay misterio en el vino Y hay misterio en el vino Hay misterio en la copa De tu boca, muchacha Y un deseo en mis labios De beber el misterio De beber el misterio De beber el misterio Del amor De tu boca Muy bien, muchachos Muy bien, muy bien Qué lindo tema Vino que hablábamos justamente De la guitarra, ¿no? De las reuniones Exactamente Eso me vino a colación Viste, Valentín Como justo tocaste el punto Principal, ¿no? De los músicos Con la mesa, la familia, la mujer Que es fundamental en el folclore Primero está la mujer y después está la guitarra Sí, sí Exactamente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No opino lo mismo No tengas miedo Si igual le van a pegar Cuando llegue a su casa No tengas miedo O sea cobarde Enfrente de la bala ¡Vamos!